Hola Dreamers, hoy vamos a mostrar cómo se usa el prensatela de flor. Un prensatela que nos permite hacer decoraciones de flor en tres diferentes tamaños con nuestra máquina de coser familiar. Cuenta con una guía de centrado y una guía dentada que se ajusta conforme la máquina va cosiendo. Nos permite hacer tres tamaños diferentes de flor o formas y para seleccionar el tamaño únicamente debes ajustar con ayuda del tornillo. Para poder usar este pie se deben de bajar completamente los dientes de rastre. Si tu máquina no tiene esta función o cuenta con una tapita para ocultarlos o taparlos, este prensatela no lo podrás usar con tu máquina de coser ya que no es compatible. Se necesita tener los dientes de rastre completamente abajo. Vamos a colocar el prensatelas directamente a la barra de aguja. Para lograr un mejor acabado te recomendamos usar la aguja gemela de la marca Schmetz. Una vez colocada, sube y baja la aguja con el volante de forma manual para verificar que esta no choque con el prensatela. Puedes coser con cualquier puntada de zigzag. Levanta el prensatela y coloca la tela debajo. Sostén ligeramente los hilos antes de coser para que no se atoren. Y comienza a coser. Deja que el prensatela solito vaya guiando la puntada. Ahora vamos a hacer una prueba con la medida más grande. Recuerda que cada que cambias de puntada o de medida, se recomienda subir y bajar la aguja de forma manual con el volante para verificar que esta no choque con el prensatela. Y nuevamente deja que el prensatela guíe la puntada. Ahora vamos a jugar un poco con las diferentes medidas para crear nuevos diseños. Por ejemplo, vamos a coser con la medida más pequeña para hacer una primera costura y posteriormente con la medida más grande. Como puedes ver, es súper fácil de usar y nos ayuda a hacer decoraciones súper bonitas. Esperamos que este video les haya gustado y los invitamos a visitar nuestro blog www.123dreamit.com Hasta la próxima.